Mucha gente en algún momento de su vida se encuentra con la necesidad de coger una imagen y editarla o crear una imagen combinando otras, añadiendo texto, por ejemplo, para hacer una miniatura en YouTube o para hacer una imagen de una página web o un cartel para un evento. Ahí es donde muchísima gente escoge entre Gimp y Photoshop. Ahí es donde mucha gente busca en internet y encuentra Photoshop. Pero claro, Photoshop es de pago, además ahora tienes que pagar una suscripción, además te vuelves un esclavo de Adobe, es un absoluto infierno. Y es por eso que muchísima, muchísima gente se va a la alternativa archiconocida como Gimp. Y hoy os vengo a decir a todos vosotros y a mí también, como usuario de más de 20 años de Gimp, que existe una alternativa y que es absolutamente brutal y que es esto que tengo aquí. Y esto es grita. Pero sinceramente, yo tenía la concepción de que este software era un software para pintar, para dibujar, para crear, para ser artista. Pues la cosa es que hace unos meses en el Congreso es Libre, cuando fui y me enamoré y todo eso, vi una charla que estaba dada por alguien sobre cómo utilizar grita para crear arte, dibujar y demás. De hecho, por su culpa, me acabé comprando esta tarjeta gráfica y este lápizito maravilloso que permite un poco simular el dibujo con la mano en la pantalla de una manera mucho mejor que lo que puedes hacer, por ejemplo, con un ratón. Aquí, como podéis ver en la imagen, mis dotes artísticas son increíbles. Pero lo que ya me empezó a fascinar durante esta charla, que por cierto, la dejaré en la descripción para todos aquellos que estéis interesados, porque además es una charla fantástica donde te hace ver que efectivamente el dibujo digital tiene sus problemas a la hora de que, pues obviamente no tienes ese tacto tan real del lápiz sobre el papel, etc. Pero a la vez tienes muchísimas ventajas, como por ejemplo, que puedes utilizar distintas capas de pintura y por ejemplo, puedes esconderlas o volverlas a meter, puedes cambiar su opacidad y eso te permite, por ejemplo, crear una capa para hacer como un boceto, la siguiente capa para hacer ya las líneas más gordas y demás, pero que todo esté separado en distintas capas y que las puedas, por ejemplo, hacer esconder o hacer aparecer en cualquier momento. Pero bueno, que todo esto lo podéis ver en la charla de Alien, es absolutamente fantástica. Pero lo que yo no sabía es que en Krita puedes hacer todo lo que puedes hacer en Gimp. ¡Todo! ¡Todo! Es decir, por ejemplo, he cogido un trozo de esta imagen, lo puedo copiar, lo puedo traer aquí, lo puedo poner en una capa nueva, yo qué sé, esta capa de aquí, y lo pego y ahí está. Ahí está mi cara, de repente. También puedes, por ejemplo, crear texto y que te aparezca aquí, luego lo puedes coger y lo puedes desplazar. Creo que para desplazar lo tienes que hacer así, exacto. Lo puedes desplazar. En fin, puedes hacer todo lo que puedes hacer en Gimp. Te quiero poner de verde esto. Pues bueno, ahí lo he puesto un poquito verde. Hostia, guay. No sé, o sea, que ya está. Este es el anuncio, ¿vale? Ya está, es que eso es todo lo que tenía que decir. Que pruebes Krita. Que pruebes Krita porque literalmente puede sustituir a Gimp perfectamente. Y es que además incluso mejora muchas de las características que tiene Gimp por defecto. Así que de verdad, o sea, os recomiendo mucho que le echéis un vistazo. Sobre todo si eres usuario de KDE porque es que, o sea, te va a encantar, te va a encantar.